Nosotros también somos seres eternos, pero nosotros tenemos de algún modo... Nos hemos puesto, nosotros nos hemos quedado en una ilusión y hemos ganado identidades ilusorias. ¿Sabéis? Una vez encontré a una persona que cuando lo vi pensé, este hombre, de la manera que vibra, es diferente. Así que me aproximé y le dije, ¿puedo conocer quién es usted, Señor? ¿Y sabéis lo que dijo? Yo soy llamado Rao. Yo soy llamado Rao. Un sabio nunca dice, un conocedor nunca dice, yo soy Rao, yo soy Kumar. O yo soy Rosy. O yo soy Alex. Yo soy Donna. Nunca, nunca dirá eso. Un conocedor sabe que está funcionando con el nombre, pero que él no es ese nombre. Para los propósitos mundanos funcionamos con un nombre, pero nosotros no somos ese nombre. Funcionamos con ese nombre. Pero no penséis, no creáis que vosotros sois ese nombre. Así que, por supuesto, ¿puedo saber quién es? Yo soy llamado Rao. Y entonces pensé, debe ser un mazón. Tiene que ser un mazón seguramente. Por eso, solo un mazón puede responder así. Solo un mazón sabe quién es. No la masonería que nosotros tenemos, no los masones que conocemos. En la masonería, en el verdadero sentido, mazón significa maestro. Un maestro mazón nunca se identificará con su personalidad mundana. Las personalidades mundanas solamente es un medio para poder dar plenitud en el mundo. Una personalidad mundana es un instrumento para poder dar plenitud a este mundo. Pero para poder dar plenitud en el otro mundo, tiene que desarrollar una personalidad divina. De cualquier modo, necesitamos una personalidad para dar plenitud. Porque si no hay personalidad, no hay actividad. No hay. Recordad, por favor. Podéis tener una personalidad divina para hacer actos divinos. Y con una personalidad diabólica, haréis actos diabólicos. Y con una personalidad humana, haréis actividad humana. Y tenemos una personalidad bestial, haremos actos bestiales. Así es como construimos nuestra personalidad. Pero nosotros no somos la personalidad. Que nosotros somos las personas y que nosotros desarrollamos una personalidad con un propósito específico. Necesitamos desarrollar las necesidades, las habilidades para poder entrar en otras esferas. Por ejemplo, nosotros desarrollamos las necesarias personalidades para llevar a cabo esos propósitos. Pero tenemos que saber que no somos la personalidad. Y mucho menos la forma. Mucho menos la forma. Y mucho menos el nombre. Mucho, mucho menos. Aún menos el nombre. Nosotros somos todos seres con diferentes personalidades que tienen diferentes propósitos y que tienen diferentes formas y diferentes nombres. Las personalidades siguen cambiando de acuerdo con las experiencias. Las formas siguen cambiando de acuerdo incluso durante una vida. El nombre cambiará después de una vida. Así que hay muchas cosas mutables que nos rodean, entre las que existimos como aquel, el uno inmutable. Si nos conocemos como el uno inmutable, es aquello sobre lo que tenemos que trabajar. De forma, por constante recordar quién somos. Entonces, aquel que está dentro de nosotros, al que llamamos el que mora en el interior, le hemos dado el nombre del morador. Cuando Rosy preguntó qué título tendrá el tema, qué tema será, yo dije que sea el morador interno. Porque el morador interno es lo que nosotros somos como yo soy. Y tenemos una personalidad. Todos nosotros somos las personas que tenemos una personalidad. Y la personalidad tiene una forma y un nombre. Así que básicamente tenemos que ver la personalidad y la forma y el nombre como facilidades para funcionar. Por favor, no os quedéis atascados, atascados con la forma. Porque la gente está enamorada de su forma. Está encantada con su forma. Y empiezan a creer que son la forma. Pero la forma sigue cambiando. Después de cierto tiempo, incluso pierde pelo. No es así. Puede que el pelo se convierta en gris. Puede tener arrugas en la piel. Puede tener un movimiento, puede caminar de forma tambaleante. Con problemas de cadera y de rodillas, dando ciertos problemas. Si perdemos la habilidad de caminar. Cuando los vemos a personas así, tenemos que pensar que así seremos nosotros en cierto tiempo. Las personas ancianas solo nos indican nuestro futuro. Unos pocos años atrás, cuando vine aquí al altar, yo venía por mí mismo. Ahora necesito esta ayuda. Es natural con la forma. Es natural con la forma. Tenéis que saber que la forma es temporaria. Temporal. Estamos condenados a abandonar esta forma. ¿Cuántos de nosotros tenemos este conocimiento? Decimos que estamos trabajando con la sabiduría. Tenemos este conocimiento básico de que nosotros estamos en esta forma solo por un tiempo. No pensamos porque nosotros tenemos la ilusión de que estaremos siempre aquí. ¿No es así? ¿No es así? Incluso si alguien... Incluso si alguien en el círculo de amigos o de familiares o de trabajo, alguno muere. Por un momento lo recordamos. Por un momento. Recordamos que nosotros también tenemos que morir. ¿A esto se le llama? Cuando vamos a la ceremonia de cremación. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al cementerio. Bueno, vosotros vais al cementerio para que el cuerpo sea enterrado. Por un momento tenemos la idea de que algún día a nosotros también se nos hará lo mismo. Pero cuanto... Pero al día siguiente ya ni lo recordamos. Nosotros no tenemos este conocimiento de que un día nosotros también partiremos de este cuerpo. Por favor, recordemos que la sabiduría fundamental es que cada noche cuando vamos a dormir debemos estar preparados para partir. ¿Estáis preparados para partir? Cuando el ángel de la muerte se aproxima a nosotros y diga, hola, ¿cómo estás? He venido con la visa y el ticket. El vuelo es en una hora. ¿Estamos preparados? Si pensamos que estamos trabajando para el discipulado y si nosotros pensamos que somos estudiantes de yoga tenemos que decir, sí, estoy preparado. Estoy preparado. Yo creo que en Miami ya os informe sobre una película de Hollywood, Joe Black. Misterio Black. Misterio Black. Siendo salvado, hoy tengo que hablar de la muerte y mañana no. Si a nosotros se nos pide que partamos, ¿cómo de preparados estamos? Si somos realmente una persona de sabiduría, tenemos que decir, sí, estamos preparados. Porque yo sé que un día voy a tener que partir y el día ha llegado. Así que esta preparación es el fundamento, es el punto fundamental. Porque nosotros muchas veces vemos a nuestros queridos que parten, ¿no? Pero pocas veces nos damos cuenta que también nos huiremos nosotros. Por eso es por lo que este conocimiento de partir tiene que mantenerse siempre en nuestro ser. Para que se haga esto un hábito. El segundo paso que tenemos que seguir es, cada noche cuando vamos a la cama, apuntemos que es el lugar de la partida. Hay una meditación oculta dada por el maestro Sivivi, que dice mi dormitorio es el lugar de muerte. En mi dormitorio podéis ver esta meditación oculta. Porque cuando nos vamos a dormir, normalmente estamos fuera del mundo, porque partimos. Pero cuando nos despiertan por la mañana, reentramos en el cuerpo y somos despertados. Esa es la verdad. Pero no lo sabemos. Porque tampoco sabemos qué es lo que pasa en el sueño. En el sueño no estamos en este mundo. No recordamos nada de este mundo. El mundo no existe para nosotros cuando estamos durmiendo. Solamente está cuando somos despertados. ¿Y qué nos pasa cuando dormimos? Nosotros tomamos el sueño por garantizado. Pero la sabiduría dice no tomes el sueño como garantizado. No lo tomes por garantizado. Porque el dormir es un medio para poder partir de este mundo por un tiempo. Ese es la muerte. Es un medio para partir de este mundo por una duración más larga. Eso es todo. Eso es todo. El sueño, el dormir, es una partida por un periodo corto. Y pasa de forma diaria. Y asumiendo que nosotros dormimos 5, 6 o 7 horas cada noche, estamos inculcando el hábito de partir cada noche, fuera de este mundo. Donde vamos, esa es otra dimensión. Pero es por seguro que nos vamos de este mundo. Y cada mañana volvemos. Así que, ¿cómo tenemos que ver a nuestro dormitorio? Nuestro dormitorio tiene que ser visto como un aeropuerto. Y nuestra cama tiene que verse como el lugar de partida desde donde partimos a diferentes momentos. Y por la mañana volvemos otra vez a aterrizar ahí. La misma puerta es utilizada. Porque en los países pobres se usa para partir y para llegar. Pero no en Miami. En Miami tenemos una pista para aterrizar y otra para partir. Pero en la naturaleza, la pista es la misma. Porque la pista, la terminal donde llegamos y donde partimos es la misma. Y practicarlo de vida diaria. De forma diaria. Cuando vamos a dormir. Que estamos partiendo. Así que cuando sea la partida final estaremos preparados. Si lo practicamos de forma diaria. Porque entonces se convertirá en familiar para nosotros. Porque de otro modo se convertirá en tal pesadilla. Que es una pesadilla. Partir es tal pesadilla que la gente está... Que incluso tienden a quedarse inconscientes, inconscientes, inconscientes. Pero incluso así hay muchos seres que en el cuerpo... Que están inconscientes y tan enganchados que son incapaces de partir. Porque de una forma inconsciente los engancha. Se agarran. Y no pueden partir, funcionalmente partir. Y no pueden funcionar. No están funcionando. Si alguien está inconsciente pero tiene el principio vital... Que le siguen alimentando. Así hay tanta gente en los hospitales. Y es una crisis. Porque no están ni aquí ni allí. Están atascados en el cuerpo solamente porque... Tienen miedo. Miedo de partir. Pero si hacemos un esfuerzo de forma diaria. De que partimos. Para pensar que partimos. Es como una partida de risa. Como ser humorosa. Porque tenemos que hacer como si fuera... Falsa cada noche para que cuando la de verdad... Cuando la de verdad pase estaremos preparados para partir. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que constantemente recordar... Que esta forma... Es una facilidad que se nos ha dado. Y que tiene una duración de tiempo. Es como un coche. Que es bueno por un tiempo. Para un viaje. Porque seguimos cambiando lo de coche. Y también seguimos cambiando las formas. Esta comprensión sin... Porque si no hacemos esto... No podemos llamarnos estudiantes de sabiduría. Porque la sabiduría... Nos... Nos enseña que estamos aquí por un tiempo. Para actuar. Y partir... Cuando el tiempo llegue. Cuando el momento llegue. Así que por lo tanto... No tenemos que desarrollar... Demasiada... Demasiada... Atadura emocional... Con la forma... Respecto a la forma. Porque tenemos tal... Atadura a la forma... Que por eso nos ponemos tantos cosméticos... Productos de belleza... Productos de salud... Hay un negocio inmenso... Que sucede en el planeta... De acuerdo... Porque hay una debilidad en nosotros... Para poder retener... Que nos hace querer retener este cuerpo... Tanto como podamos. Pero los sabios dicen... Que puede mantenerse con el mínimo esfuerzo. Con la comida... Más simple y mínima... Y agua... Se puede mantener... Por una duración bastante buena... No necesita tanta atención. Lo que necesita es... Es... Es comida... Tiempo... Trabajo... Y descanso... Y comida... Así que desasociarnos de la forma... Es lo que tenemos que hacer... Porque eso decidirá... El grado de ignorancia... O de sabiduría... Conozco a personas... Que tienen enfermedades terminales... Y que están tan... Convencidos de que van a partir pronto... Pero no tienen miedo... No tienen miedo... Esto está bien... Un día u otro... Voy a tener que partir... Y si eso ya ha llegado... Voy a dar... Voy a dar... Voy a anunciar... Que ya ha llegado el momento... Para partir... Así que... Por favor... Dejadme terminar... Mis trabajos rápido... Cuando Madame Blavatsky... Recibió el mensaje... De que el tiempo de partida había llegado... Ella se dio prisa... Para completar... La... El escribir... La doctrina secreta... Ella no corrió... A un... A un esteticiano médico... No buscó un hospital... De especialidades... Para poder estar ahí... Cuando ella supo que tenía que partir... Asegurar... De que vais a acabar el trabajo... Rápido... Del mismo... Del mismo modo... Vemos... La historia de Ramakrishna Paramahamsa... Él tenía... Él tenía... Él tenía cáncer en la garganta... Así que los discípulos estaban todos muy preocupados... Como un maestro puede... Un maestro de sabiduría... Puede tener cáncer en su cuerpo... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos estaban intentando encontrar médicos... En la ciudad de Calcuta... Pero Ramakrishna dijo... Este cáncer en la garganta... Es el mensaje... De que tengo que acabar mi trabajo rápido... Y irme de este mundo... No os preocupéis... De mi enfermedad... A preocuparos... De aseguraros... Que practicáis las enseñanzas... Enseñadas... Y de que podáis partir... Pacíficamente... No hay... No hay... No hay ninguna locura... Para correr... Tras hospitales... De super especialidad... En lugar de vivir como un inválido... Mejor vivir válido... Y partir con gracia... Eso es posible... Cuando... Cuando sabes... Que eres el alma... Y que tienes una forma... Así que... Aprender sabiduría... También puede ser una moda... Normalmente... Nosotros nos reunimos... De tiempo en tiempo... Y tenemos... La ilusión de estar en un grupo... Como si fuera una moda... Y de hacer plegarias... Y de relacionarnos... Con algunos libros... De los grandes seres... Pero tenemos que vivirlo... Por la mañana... Un amigo me vino... Un amigo del grupo... Y dijo... El libro que leo... Y le he dicho... El libro que lees... Tiene que ser un libro vivo... Tiene que darte vida a ti... No es... No es un papel impreso... Eso es tan... Es tan cierto... Con todos nuestros seres... Los libros que vienen... De un sabio... Todos son seres vivos... Y dan el toque... Del corazón... Si... Leéis... Regularmente... Las enseñanzas... Del maestro Júpiter... Recibiréis... El toque del maestro... Y si... Regularmente... Leéis... El libro de Maesterike... Recibiréis... El toque de Maesterike... De la misma manera... Cuando un gran iniciado... Cuando escribe... Cuando leemos ese libro... Tenemos también... La presencia... La presencia del maestro... Y ese libro... Da la presencia... Y nos da... Una... Una vivida... Transmisión... De la enseñanza... Así que... Cuando nos relacionamos... Con la sabiduría... De esa manera... Recibimos... El impacto... Inmediato... De que no somos nuestra forma... Nosotros no somos nuestra forma... Las formas... Pueden venir e irse... Si esta forma... Colapsa... Y el... Trabajo está pendiente... Uno puede tomar otra forma... Y seguir el trabajo... Eso no está... No se impide... No está prohibido... En el camino... En el viaje... En el camino... Si el vehículo... Se estropea... ¿Qué hacemos? Tomamos otro vehículo... Y seguimos adelante... No es así... Y tanto como sea posible... Intentemos... Completar nuestro viaje... Con este vehículo... Pero si hay... Pero si hay... Una ruptura de vehículo... No tenemos que preocuparnos... Porque... Lo dejamos... Respetuosamente... Y tomaremos otro vehículo... Para proceder... Más adelante... Así que... Por lo tanto... La... La... Sabiduría... Fundamental... Es relacionarnos... Con el... Con el... Morador interno... Para saber... Que no somos la forma... No somos la forma... Mira... Mira... El aspecto... De la vida... No el aspecto... De la forma... Porque si queremos... Porque si queremos... Ver el aspecto... De la vida... Miramos los ojos... Los ojos... Del ser... Miremos... Los ojos... Del ser... Y la forma... Y la forma... La forma... Es vista... Mirando la forma... De las personas... Por eso... Cuando nos miramos a nosotros... No miramos la forma... Nos miramos a los ojos... No es así... Pero si miramos a la forma... Mira... Te has envejecido... Te has vuelto gordo... O estás muy embotado... Has perdido pelo... Porque miramos... Porque miramos las formas... Tenemos que ver el ser... El ser... Puede ser contactado... No... Con ninguna parte... A través de ninguna parte del cuerpo... Sino... Solo de los ojos... Por favor... Toma nota... Solo a través de los ojos... Podemos contactar al ser... No podemos... No podemos contactar al ser... Mirando el pelo... Porque seguro que no está ni ahí... Pelo... A lo mejor no está ni ahí... No podemos contactarlo... A través de las orejas... No podemos contactarlo... No podemos contactarlo... Con el torso superior... O el inferior... O con otras partes del cuerpo... Porque si otra persona... Si una persona... Mira otras partes de tu cuerpo... Mira... Daros cuenta... Que si alguien nos mira... Otra parte del cuerpo... Esa persona no es un conocedor... Porque incluso... Aunque tengas un estómago enorme... Si la otra persona... Te mira los ojos... Esa es la persona... Con la que te tienes que relacionar... Pero no aquel que te mira... El torso superior o el inferior... O otras partes del cuerpo... ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque el ojo... Siempre lleva... La luz del alma... El ojo... Lleva siempre la luz del alma... Por eso... El encuentro a través de los ojos... Es un encuentro a través de las almas... Porque si una persona... Mira otras partes del cuerpo... Está cayendo en la oscuridad... Está cayendo en la oscuridad... Y eso no tiene que suceder... Así que volviendo otra vez al punto... Las formas no tienen que ser vistas... Como... Como el ser... La forma es... Una expresión del ser... Como una serpiente... Tiene su... Su piel... El caracol... Tiene la cáscara... Y las secreciones... Del cuerpo... Del mismo modo... Las secreciones del cuerpo... También... También... Construyen... Pero el que secreta... Es el ser... Así que... Relacionémonos con el ser... Y no con... La forma... Esa es la enseñanza fundamental... Del Bhagavad Gita... Relacionémonos con el ser... Más que con las formas... No importa... Que... Que modelo... Que... Que modelo... Es el vehículo... No... No importa... No... No importa... No... Porque hay... Hay coches... Hay Cadillacs... Hay Benz... Hay Benz... Lace... Audi... BMW... BMW... Hay muchas variedades de coches... Pero todos son automóviles... Cualquier cosa que nos lleve... Cualquier cosa... Cualquier cosa que nos permita viajar... Se le llama vehículo... Siempre que no nos mueve... Siempre que no nos mueve... Siempre que no nos mueve... Cualquier cosa que nos mueve... La fraternidad de la humanidad es verdadera, solamente al nivel de alma, pero no a otros niveles. La fraternidad de almas o la paternidad de Dios, esos son los dichos de sabiduría, ¿no? La paternidad de Dios y la fraternidad de los seres, eso es verdad, solamente a nivel de alma, pero a nivel de ser, como seres, todos somos hermanos, pero tenemos diferentes personalidades y diferentes formas. Y lo que tiene que ver con la forma, tiene una duración mucho más corta que la personalidad, porque la forma sigue cambiando, eso es visible para todos nosotros. La personalidad también cambia de acuerdo con las exposiciones que te has sometido en esta vida. La personalidad es mutable también, porque en un momento podemos tener muchos miedos. Y la sabiduría dice que no te debemos tener miedos. Porque si siempre tenemos el mismo grado de miedo, eso quiere decir que no hemos trabajado con la sabiduría, la sabiduría no nos ha ayudado. Si continuamos siempre con el mismo enfado, la sabiduría no ayuda. Y si tenemos la misma irritación, el mismo grado de preocupación, de enfado, de miedo, de angustia, de ansiedad, eso sigue cambiando a medida que nos relacionamos más y más con la sabiduría. Las emociones son limpiadas y nos permiten experimentar las aguas limpias, lo que lleva a tener experiencias limpias. Las personalidades tienen una duración más larga que las formas, porque continúa con nosotros incluso cuando no tengamos la forma. Las cualidades de la personalidad que tenemos. Cuando nosotros dormimos, la cualidad de la personalidad, nos levantamos no con el mismo estado de personalidad que dormimos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque lo que nosotros, cuando estábamos como estábamos, cuando nos fuimos a dormir, es que con la misma cualidad nos levantamos. ¿Qué es lo que puede cambiar la personalidad en nuestra práctica? Así que si a la mañana siguiente tenemos una personalidad diferente, entonces dormiremos con la personalidad cambiada y al día siguiente nos levantaremos con la personalidad cambiada, porque la personalidad puede ser entrenada. y continuará con nosotros como nuestro fantasma. Recordadlo, por favor. El fantasma continuará con nosotros. La forma no. Porque no tendremos la misma forma otra vez. Así que si nosotros nos conocemos solamente como esta forma, no nos encontraremos cuando volvamos. No. Porque la forma, una vez que se ha ido, se ha ido. La personalidad continúa. Por favor, esto lo tenéis que saber. Los rasgos, cualquier rasgo que tengamos antes de ir a dormir, con los rasgos, con los mismos rasgos, nos vamos a despertar a la mañana siguiente. Porque nuestro trabajo durante el día nos tiene que permitir cambiar nuestros rasgos de forma que sean mejores rasgos. Así que en una vida la personalidad puede ser sometida a transformación. Y en una serie de vidas la personalidad puede ser transformada. Así es como desde una personalidad muy bestial. Puede ser transformada en una personalidad humana y puede ser transformada más allá en una personalidad divina. Así que un ser con una persona divina hará actos divinos y tendrá rasgos divinos. Una persona humana, con rasgos personales humanas, tendrá rasgos humanos. Y una personalidad bestial continuará haciendo actos bestiales. Ese es el fantasma que tenemos que entrenar. Y es como entrenar al dragón. No matemos al dragón. Porque matar al dragón es ignorancia. Tenemos que entrenar al dragón para que se convierta en un dragón blanco. Tenemos que domar y entrenar a un caballo salvaje para que sea un caballo que galope. Nosotros tenemos que tener un caballo en sí mismo es una facilidad. Tomarlo, entrenarlo. Por eso tenemos pinturas de ángeles que montan caballos, toros, aves que vuelan, serpientes voladoras. Tantas cosas se han dado en la mitología. Porque el vehículo que un ángel lleva es su personalidad. Vemos al creador que se dice que se mueve en un cisne blanco. Un cisne blanco es indicativo de completa sabiduría. Y él continúa dándonos conocimiento. Y el segundo logo, Vishnu, se mueve en un águila blanca que es capaz de moverse en los siete planos de existencia. Y después vemos al primer logo que monta un toro blanco. Un toro es noble, pero el divino es el toro que puede impactar a todo el mundo y magnetizar a todo el mundo. El toro existe como nuestro centro de laríngeo y funciona como el impacto de la pelota. Si tenemos al toro funcionando bien en nuestro centro de laríngeo, nuestra voz será tan magnética que la gente será positivamente impactada por esa voz. Y también el águila en nosotros, que es el principio pulsante, con dos alas, como las dos, nos puede llevar hasta el sahasara, lo que significa el séptimo plano. Y el hamsa, el cisne, que se le llama el cisne, nos permite poder entrar dentro muy profundo de nuestro ser y ganar todo el conocimiento. Así, por eso todos los ángeles tienen su vehículo. Y todos son simbólicos. Y todos representan la personalidad. Representan la personalidad. Así que nuestra personalidad puede ser entrenada durante años. Nuestra personalidad puede ser entrenada a través de encarnaciones. Porque nos sigue a nosotros como un fantasma. Ese es el fantasma, ese es el hecho. Puede ser un fantasma que facilita las cosas, o puede ser un fantasma que sea un impedimento, un obstáculo. Todos sabemos la historia de Alibaba y los cuarenta ladrones. Si digo tres veces, estoy rascando la lámpara, tres veces aparecerá el fantasma y hará actos superhumanos. Así que también podemos construir nuestro fantasma de esa manera. No creamos que tenemos que deshacernos del fantasma, matar al fantasma. Porque en occidente siempre lo matan. Siempre matan los símbolos. Acaban con los símbolos matando al dragón. Pero matar es matar. Hay que domar. Tomar y obtener amistad con el fantasma. Obtener amistad con el dragón y su sabiduría. La clave, la fundamental clave de la sabiduría es la amistad. Porque si tenemos una asociación muy poderosa con nosotros, en vez de intentar huir de él, o tener miedo de él, si nos hacemos amigos de él, si nos hacemos amigos, ¿qué gran facilidad tenemos? Una gran facilidad. Porque si tenemos un gran dragón como nuestro amigo, todos estos hombres de sabiduría se dice que son dragones blancos. Y sabéis desde el libro de Varuna Urano que el principio cósmico de Urano se mueve en los cielos sobre un dragón blanco. Así que nuestra comprensión de la personalidad tiene que pasar por un cambio. Porque no se trata de suprimir. Por favor, no la opremáis. No la deneguéis. No volváis, os volváis esclavos de ella. No la esclavicéis. Y no ejercitéis poder sobre ella. Hay que desarrollar amistad con ella. Si nos asociamos, eso nos ayudará. Como en Ramayana, Rama tenía a Hanuman como su amigo. Y este Hanuman es el que consiguió todo para Rama. Como en el Mahabharata. Krishna dio cumplición a muchísimas cosas en amistad con Arjuna y viceversa. La clave es la amistad. Nunca. Nunca es uno dominando al otro. Uno descartando al otro. O uno matando al otro. Ese concepto de matar solo no existe en las Escrituras. Es humildad y amistad. Así que la personalidad tiene que ser tiene que ser tenemos que mirarla. Tenemos que mirar a nuestra propia personalidad. No miremos las personalidades de otros. Porque estamos tan ansiosos y tan curiosos para mirar las personalidades de los demás. La sabiduría dice que miremos nuestra propia personalidad y que veamos qué forma tiene y en qué desorden está y cómo podemos ponerla en orden. Seguiremos por la tarde. Gracias. Esto solo es una introducción del tema. porque lleva tiempo introducir el tema. Porque el morador interno está cubierto por la personalidad y cubierto por la forma. ¿No es así? Está cubierto por la forma y está cubierto por la personalidad. y el alma está oculta dentro. Es como un regalo que está empaquetado. Tenemos que sacar los envoltorios. Bueno, no tenemos que sacar el cuerpo como el papel. Simplemente visualizado. Seguimos por la tarde. Gracias. Gracias.